¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Futura y Fe, te diríamos cuál de los doce apóstoles se llamaba Natanael. En nuestra sección infantil, el cuento está usted despedido. Con motivo de la inseguridad en la ciudad, una de las familias más adineradas del país decidió contratar personal de seguridad para acompañar y cuidar a cada uno de los miembros de la familia. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Algunos valoran más las bendiciones que otros desprecian. En el santoral, te diríamos a qué rey se le obsequió la corona de espinas de Cristo y dónde se encuentra actualmente. Y el mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Todo esto aquí, en... Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Expresen sus sentimientos Cierto día, una maestra pidió a sus alumnos que pusieran los nombres de sus compañeros de clase en una hoja de papel, dejando un espacio entre los nombres. Después les pidió que pensaran en la cosa más linda que pudieran decir de cada uno de sus compañeros y que lo escribieran debajo de su nombre. Tomó el resto del periodo de la clase, la tarea encomendada para poder terminar lo pedido. A medida que los alumnos dejaban el aula, entregaban a la maestra la hoja de papel. Durante el fin de semana, la maestra escribió el nombre de cada uno de sus alumnos en hojas separadas de papel y copió en ella todas las cosas lindas que cada uno de sus compañeros había escrito acerca de él. El lunes, ella entregó a cada alumno su lista. Casi inmediatamente toda la clase estaba sonriendo. Ella escuchó a alguien diciendo casi como en un susurro, ¿Es verdad? Yo nunca supe que podía significar algo para alguien. O también escuchó, yo no sabía que mis compañeros me querían tanto. Nadie volvió a mencionar aquellos papeles en clase. La maestra nunca supo si ellos comentaron su contenido con alguno de sus compañeros o con sus padres, pero eso no era lo importante. El ejercicio había cumplido su propósito. Los alumnos estaban felices consigo mismos y con sus compañeros. Aquel grupo de alumnos siguió adelante y progresó. Varios años más tarde, uno de aquellos estudiantes murió en Vietnam y la maestra asistió a su funeral. Ella nunca antes había visto a un soldado en su ataúd militar. Aquel joven se veía tan apuesto y tan maduro. La iglesia estaba llena con sus amigos. Uno a uno de aquellos que tanto lo apreciaban, caminaron silenciosamente para darle una última mirada. La maestra fue la última en acercarse al ataúd. Mientras estaba allí, uno de los soldados que actuaba como guardia de honor se acercó a ella y le preguntó, disculpe, ¿era usted la profesora de matemáticas de Marcos? Ella balbuceó, sí. Entonces él dijo, Marcos hablaba mucho acerca de usted. Después del funeral, la mayoría de los excompañeros de Marcos fueron juntos a una merienda. Ahí estaban también los padres de Marcos, obviamente deseando hablar con su profesora. Se acercaron y le dijeron, queríamos mostrarle algo. Entonces el padre sacó del bolsillo una billetera y dijo, lo encontraron en la ropa de Marcos cuando murió. Pensamos que tal vez usted lo reconocería. Abriendo la billetera, aquel hombre sacó cuidadosamente dos pedazos de papel tan gastados que él había arreglado con cinta y que se veía que habían sido abiertos y cerrados muchas veces. La maestra se dio cuenta, aún sin mirar mucho, que aquello era la hoja en la que ella había registrado todas las cosas lindas que los compañeros de Marcos habían escrito acerca de él. Dijo la madre de Marcos, gracias por haber hecho lo que hizo. Como usted ve, Marcos guardaba esto como un tesoro. Todos los excompañeros de Marcos comenzaron a juntarse alrededor. Carlos sonrió y dijo tímidamente, yo todavía tengo mi lista. La tengo en el cajón de encima de un armario que tengo en mi escritorio. La esposa de Felipe dijo, Felipe me pidió que pusiera el suyo en el álbum de matrimonio. Dijo Marilyn, yo también tengo el mío. Está en mi diario. Entonces Victoria, otra de sus compañeras, metió la mano en su cartera, sacó una billetera y mostró al grupo su gastada y arrugada lista. Dijo, yo la llevo conmigo todo el tiempo y sin siquiera pestañear, también dijo, yo creo que todos hemos conservado nuestras listas. Fue entonces cuando la maestra se sentó y lloró. Lloró por Marcos y por todos sus compañeros que no lo volverían a ver. La densidad de la población de nuestra sociedad es tan pesada que olvidamos que la vida va a terminar un día y no sabemos cuándo será ese día. Así que por favor, dile a la gente que quieres y para quienes deseas el bien mayor que ellos son especiales e importantes. Díselo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que un verdadero amigo es quien sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo. Resonancias de Fe Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés La voz amable de la radio Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento que Dios les llene de bendiciones y además de agradecer tu atención quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción Sergio Enríquez Morín y compartiendo micrófonos David Chávez Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero Que gusto en saludarles queridas amigas y amigos como siempre en este domingo en que recordamos día del Señor por supuesto día de asistir a la Santa Misa y también de otras cosas que pues enriquecen nuestra relación con Dios en primer lugar la relación con la familia con la esposa con los hijos que es una forma también de santificar el domingo otra forma por qué no leer un poquito de la Biblia algún libro que nos ayude a tener una espiritualidad más profunda otra forma poner en orden aquellas cosas que a lo largo de la semana por el trabajo los estudios han perdido el orden arreglar los cajones el ropero los anaqueles de la cocina de la despensa o bien reparar también aquellas cosas que se han dañado porque un hogar ordenado y bien cuidado es un buen hogar otra forma de aprovechar el domingo es también visitando o llamando por teléfono aquellas personas que están lejos de nosotros pero que necesitan de nuestras caricias verbales de nuestros apapachos o bien de aquellos que se encuentran enfermitos y finalmente por supuesto no menos importante el descanso porque en la medida en que tengamos descanso en el cuerpo en la mente en el corazón podremos iniciar mejor una nueva semana un saludo especial como cada semana para todos aquellos que se dedican a la transportación traileros gente de uber de taxi camioneros que transitan por nuestro país y también por todos los estados unidos porque muchos de ustedes están escuchando este programa mientras van corriendo kilómetros y millas prestando un servicio en su trabajo y les recuerdo que al final del programa les diré los teléfonos de la parroquia por si quieren información sobre el extracto de agave que a mí me ha salvado la vida y que me sigue fortaleciendo ante un problema delicado de salud esto al final del programa pero por ahora vamos a un breve corte y al regreso el cuento señor señor te damos gracias por esta semana que estamos iniciando queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos el amor de las parejas la inocencia de los niños la sana inquietud de los jóvenes la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos te pedimos por quienes más necesitan de ti acompáñanos fortalecenos muéstranos el camino correcto danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden ayúdanos a crear un mundo más justo a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices si en estos días vamos a ser probados ayúdanos a superar la prueba y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia haz que nuestra muerte unida a la de Cristo sea el camino de la resurrección amén muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño ya me imagino a San José cuidando de los dos tesoros que Dios le encomendó con ellos los pequeños y también los adultos hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo mire lo que ocasionó joven no solo destruyó el automóvil que rentó sino también el auto nuevo de esa familia tiene con qué responder el libro cuentos para entender el evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida no sé qué me pasa me preparé muy bien pero siento que me falta el aire tengo que confiar en mí puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián ubicada en Serapio Rendón 5 Colonia San Rafael o si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 77 44 o al 55 57 05 59 39 cuentos para entender el evangelio un libro para chicos y grandes muchas gracias por continuar con nosotros es momento de escuchar el cuento para entender el evangelio escrito por el padre José está usted despedido con motivo de la inseguridad en la ciudad una de las familias más adineradas del país decidió contratar personal de seguridad para acompañar y cuidar a cada uno de los miembros de la familia uno de los elementos de seguridad fue asignado para acompañar en todo momento a Gabriel uno de los hijos jóvenes como Gabriel debería iniciar los estudios de preparatoria sus padres hicieron la petición a la escuela para que también pudiera ingresar al salón de clase su escolta así el papá de Gabriel le dio indicaciones al guardián Pedro le agradecemos mucho su disponibilidad para cuidar a nuestro hijo usted sabe que para los padres de familia nuestros hijos son lo más valioso por eso le pido que en esta nueva etapa que inicia Gabriel le acompañe en todo momento no queremos que le suceda nada malo Pedro contestó con gentileza cuente usted conmigo señor yo no tuve la oportunidad de estudiar sino hasta la secundaria pero desde niño aprendí a tener la actitud de servicio así que como usted me lo pide entraré al salón de clases con su hijo y siempre estaré sentado en la última fila a los pocos días a los pocos días iniciaron las clases Gabriel ocupó su lugar en la primera fila y Pedro ocupó el suyo en un rincón de la última fila desde el primer día el humilde guardián fue recibido de mala gana por maestros y alumnos no faltó quien comentara abiertamente esta es una escuela para gente de alto nivel no sé por qué le permiten entrar al salón a personas de bajos recursos Pedro escuchaba estos comentarios y aunque le dolían lo recibía con humildad recordaba una frase que su padre siempre le había dicho recuerda hijo no son las personas las que nos pueden decir nuestro valor solo Dios es capaz de valorar lo que somos y lo que hacemos solo Adalberto uno de los maestros siempre le mostró delicadeza buenos días Pedro así pasaron los días con las marcadas diferencias entre los jóvenes con riqueza económica y la sencillez de Pedro los estudiantes bromeaban y desperdiciaban el tiempo de clase mientras el guardián permanecía serio y en silencio los alumnos ricos tenían en su pupitre todos los libros y útiles necesarios mientras Pedro se mantenía siempre con las manos vacías cuando terminó el primer trimestre Gabriel le entregó las calificaciones a su padre él al verla se admiró y exclamó esto no es posible porque reprobaste dos materias y sacaste tan bajas calificaciones Gabriel con cierto cinismo se limitó a decir no es mi culpa los maestros no saben enseñar y la escuela no es tan buena como tú piensas pero si es la mejor escuela del país el hijo ya no quiso escuchar a su padre simplemente dijo yo he hecho mi parte pero si en la escuela no hacen la suya pues que quieres que haga dio por terminada la conversación y se fue a su cuarto a ver televisión al día siguiente su papá fue a hablar con el director y con cada uno de los maestros para exigir un mejor servicio ellos le hicieron ver que todos habían hecho su mejor esfuerzo pero que era su hijo el que no ponía atención y empeño sin embargo le prometieron esforzarse aún más por su parte Pedro escuchaba todo esto sin decir nada así pasaron los tres años de estudios una semana antes de los exámenes finales Pedro el guardián se acercó al profesor que siempre lo había tratado bien para hacerle una petición el maestro se sorprendió y dijo estoy muy admirado por lo que me pides de hecho nunca se ha dado un caso así en esta escuela pero haré lo que esté de mi parte el profesor comentó con la mesa directiva la petición de Pedro el guardián solicitaba el permiso para hacer los exámenes correspondientes a los tres años de la preparatoria el director y todos los maestros no pudieron contenerse rieron y se burlaron de la petición esto es una locura profesor como va a poder ese muchacho resolver problemas y contestar preguntas de algo que no sabe como se le ocurre algo tan absurdo sin embargo el profesor Adalberto insistió y solicitó la autorización para que Pedro pudiera hacer los exámenes finalmente los maestros aceptaron pero no por convicción sino para poder seguir burlándose del humilde joven así llegó el día de los exámenes finales como siempre Gabriel y sus compañeros se sentaron en las primeras filas comenzaron a responder las preguntas escritas no sin antes burlarse de Pedro que también intentaba responder a los exámenes ay Pedrito no te conformas con ser un simple guardián ahora quieres hacerla de payaso para que todos se rían de ti terminó el periodo escolar y a la semana siguiente el papá de Gabriel recibió de parte de la escuela un sobre al abrirlo encontró las calificaciones de Gabriel había aprobado el periodo pero con las peores calificaciones con las calificaciones mínimas ya molesto por el resultado encontró otra hoja con un informe sobre la petición de Pedro y los resultados el señor llamó inmediatamente a Pedro y le dijo es cierto que te atreviste a solicitar derecho para presentar exámenes así es señor durante el tiempo que asistí a la escuela para acompañar a su hijo también pude escuchar las clases y las explicaciones de los maestros pensaste acaso que podrías hacerlo sin haber tenido cuadernos ni útiles yo solo pedí una oportunidad el papá de Gabriel con actitud muy seria le dijo a Pedro a partir de hoy ya no serás bien empleado luego sacó del sobre una carta y sonriendo se la entregó a Pedro el guardián se puso muy contento porque el escrito decía que él había sacado las más altas calificaciones del grupo por lo que la escuela le ofrecía disculpas y una beca para la universidad esta historia nos enseña que las bendiciones que unos desprecian son invaluables para otros este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro cuentos para entender el evangelio escuchemos ahora en resonancias el evangelio de hoy en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar señor hijo de David ten compasión de mí mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra pero los discípulos se acercaron y le rogaban atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros él les contestó yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo señor ayúdame él le respondió no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos pero ella replicó es cierto señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces Jesús le respondió mujer qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas y en aquel mismo instante quedó curada su hija todos sabemos lo que es un refrán no importa tanto sus palabras sino lo que se quiere decir con ellas por ejemplo si yo le digo a alguien que aunque la mona se vista de seda mona se queda no le estoy diciendo que es un chango sino que la ropa por más fina que sea y se la ponga no hace a la persona más importante y si le digo a alguien que el perico donde quiera es verde tampoco le estoy diciendo a esa persona que es un animal que es un perico lo que le quiero decir es que la persona que está bien preparada en cualquier lugar o situación muestra su preparación he querido iniciar esta homilía esta reflexión con esta introducción porque de lo contrario alguien podía llegar a pensar que Jesús ofendió a una mujer llamándole perrito y hay que aclarar las cosas en tiempos de Cristo también había refranes populares y uno de ellos quería decir que primero estaba lo primero que primero se tenían que cumplir las obligaciones y después los gustos que era mayor obligación ayudar y responder a las necesidades de los cercanos es decir la familia los amigos los compañeros paisanos que las necesidades de los extraños para entender estas palabras de Cristo es necesario recordar que Dios le prometió al pueblo de Israel que él sería el primero en ser invitado a la salvación el primero en estar enterado que el Mesías había llegado al mundo y escuchar su predicación ¿por qué este privilegio? bueno pues porque Dios mismo fue formando a ese pueblo desde Abraham y porque ese pueblo fue el primero en creer en él y poco a poco le fue respondiendo y Dios no podía faltar a su promesa porque Dios siempre es fiel por esa razón cuando Cristo vino al mundo sabía que los primeros que tenían que escuchar su mensaje de salvación conocer sus milagros y su invitación a la vida eterna eran los judíos solo después de ellos la invitación sería abierta a toda la humanidad por eso los primeros en enterarse del nacimiento de Cristo fueron los pastores judíos y hasta meses después los magos que venían de tierras lejanas los famosos reyes magos que no eran judíos hoy el evangelio nos muestra a una mujer no judía que quiere recibir la ayuda de Cristo sin embargo Jesús le aclara que su primera misión son las ovejas descarriadas de la casa de Israel y le dice el siguiente refrán no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos que significaría que no puede quitarles ese privilegio a los judíos para dárselo a otros pueblos sin embargo la mujer le da una respuesta que lo conmueve y le hace admirar su fe ella le dice es cierto señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos con aquellas palabras la mujer cananea le dice que ella no está en actitud de exigir más bien en actitud humilde y se conforma con las migajas que Cristo le pueda dar porque sabe que el poder de Cristo es tan grande que la más mínima migaja la más mínima acción de Cristo puede salvar a su hija esta fue también una lección de humildad para los judíos que según ese refrán eran considerados los hijos y no valoraban lo que Dios estaba poniendo en su mesa Dios cumplió su promesa de haberlos invitado primero al reino de los cielos pero su invitación no fue exclusiva y por eso hoy también nosotros que no somos judíos gozamos de su salvación por eso le pedimos a Dios que nos ayude a valorar siempre su invitación a su reino así sea listos para escuchar quienes son los santos de la semana ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo escuchemos en resonancias de fe el santoral de la semana el 20 de agosto se celebra a San Bernardo Bernardo significa batallador y valiente nació en Francia cerca de Suiza en el año 1090 tenía muchas cualidades pero la lujuria lo vencía y tenía que luchar constantemente para no caer en la tentación como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente una noche tuvo que salir de su casa y revolcarse entre el hielo imagínese hasta quedar casi congelado pero a los 22 años Bernardo entró al convento de monjes benedictinos llamado Cister en el convento del Cister demostró tantas cualidades que lo mandaron a fundar un nuevo convento los benedictinos trabajaban la tierra y él escogió un sitio muy difícil para la siembra los monjes tenían que trabajar mucho para poder cosechar algo y esto les enseñó también a ser constantes en el trabajo espiritual al convento le puso el nombre de Claraval que significa valle muy claro comenzó con 20 compañeros y en pocos años tenía 130 religiosos de este convento salieron monjes a fundar otros 63 conventos durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres se le reconoce como uno de los predicadores que han hablado con más cariño de la virgen él compuso las últimas palabras de la salve o clemente o piadosa o dulce virgen maría y aunque no lo crean san bernardo puso a cargar carbón a un papa miren la cosa estuvo así un hombre muy rico y muy bien preparado solicitó que lo admitieran en el convento de Claraval para probar su virtud bernardo lo puso las primeras semanas a transportar carbón aquel hombre pasó la prueba porque hizo el trabajo con humildad después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice con el nombre de honor san bernardo por cierto es el nombre que más me gusta después del que tengo murió el 20 de agosto del año 1153 cuando tenía 63 años el 21 de agosto se celebra al papa san pío décimo su nombre real fue josé sarto nació en un poblado cerca de venecia en italia en 1835 dentro del seno de una familia humilde era el segundo de 10 hijos imagínense antes de ser electo papa llegó a ser cardenal de venecia y cuando fue nombrado papa en el conclave de 1903 eligió el nombre de pío inspirado en que los papas que habían elegido antes de él ese nombre habían sufrido por defender la fe católica una vez que fue electo papa pío décimo decretó que ningún gobernante podía vetar algún cardenal para ocupar el cargo de sumo pontífice hizo esto porque hasta ese momento había gobernantes que podían vetar la elección de algún cardenal para que fuera papa pío décimo también combatió el jansenismo una herejía que propagaba que la primera comunión se debía retrasar lo más posible y por lo tanto se debería hacer a una edad adulta para combatir al jansenismo este papa autorizó que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que comprendieran quién está en la hostia consagrada para ello dio mucho impulso al estudio del catecismo y esto le valió ser llamado el papa de la eucaristía para perfeccionar las traducciones de la biblia fundó el instituto bíblico y se preocupó por ordenar y actualizar el derecho canónico después de 11 años de pontificado murió el 21 de agosto de 1914 el 22 de agosto se celebra a maría reina hay que recordar que en el rosario la iglesia proclama a la virgen como reina 12 veces los recordamos reina de los ángeles de los patriarcas de los profetas de los apóstoles de los confesores de las vírgenes de los mártires de todos los santos del santísimo rosario reina de la paz y reina concebida sin pecado original y la última nos recuerda el dogma de la asunción reina llevada a los cielos la virgen de guadalupe tiene el título de emperatriz por cierto también los santos hablan de ella como reina por esta razón muchas imágenes de la virgen maría tienen una corona sobre su cabeza 23 de agosto se celebra a santa rosa de lima que fue la primera mujer del continente americano declarada santa ella nació en lima perú en 1586 la bautizaron con el nombre de isabel pero como su mamá vio que tenía un rostro siempre sonrosado le empezó a llamar rosa santa rosa de lima decidió dedicarse totalmente a dios pero no fue monja pidió ser admitida con las terciarias dominicas que sin ser religiosa siguen las normas de santo domingo se fabricó una pequeña habitación en el terreno de la casa donde vivía y allí se dedicó a practicar por largas horas meditaciones penitencias y oraciones en esa habitación pasó el resto de su vida solamente salía para ir a misa o para socorrer a algún enfermo esto nos enseña que se puede llegar a ser santo incluso sin salir de casa es suficiente vivir en unión con dios y viviendo el amor ella predijo la fecha de su muerte con tres años de anticipación murió a la edad de 31 años el 24 de agosto de 1617 el 25 de agosto se celebra a san luis rey de francia un hombre sabio para gobernar generoso para ayudar a los necesitados y con una profunda vida espiritual este hombre nació en 1214 fue hijo del rey luis octavo de francia y de blanca de castilla a los 12 años quedó huérfano de padre y su madre blanca asumió el mando del país mientras el hijo llegaba a la mayoría de edad cuando luis cumplió 21 años fue coronado como rey con el nombre de luis noveno a los 19 años dos años antes de ser coronado se casó con margarita una mujer virtuosa que fue su más fiel compañera y colaboradora durante toda su vida su matrimonio fue verdaderamente feliz tuvo 5 hijos y 6 hijas sus descendientes fueron reyes de francia durante 7 siglos mientras este país tuvo monarquía o sea hasta el año de 1793 en su tiempo existían muchos usureros es decir personas que prestan dinero cobrando intereses exagerados cobraban el 5 o 6% mensual imagínense y así arruinaban a miles de personas por lo que san luis prohibió la usura sabiendo que san luis era un hombre lleno de fe le hicieron llegar desde la ciudad de constantinopla la corona de espinas de jesús y para que tuviera un lugar digno donde se conservara y se venerara él le mandó construir una hermosa capilla en parís la llamada saint chapelle es una hermosa capilla gótica que desde su interior da la impresión de estar construida de puro cristal pero actualmente para que la gente la pueda visitar se llevó a la catedral de notre dame ahí los peregrinos pueden venerarla en un salón especial o los viernes de cuaresma en una celebración a la que acude el obispo durante el tiempo del rey san luis también se fundó la sorbona la universidad más importante de parís el rey apoyó mucho a esta institución y además hizo construir un hospital para ciegos que llegó a albergar hasta 300 enfermos este santo murió el 25 de agosto a las 3 de la tarde el 25 de agosto se celebra también a San José Calasanz fundador de los escolapios él nació en España en 1556 antes de tomar la decisión de dedicarse a la vida religiosa estudió en una de las más importantes universidades de España la universidad de Alcalá obteniendo el grado de doctor ya como sacerdote viajó a la ciudad de Roma ahí en Roma este hombre se dio cuenta de que la ignorancia religiosa era total y que no bastaba con enseñar religión los domingos sino que era necesario algo más fundar escuelas para que los jóvenes tuvieran educación e instrucción durante toda la semana y es que en ese tiempo los gobiernos no tenían ni escuelas ni colegios y la juventud crecía sin instrucción así que José Calasanz se reunió con otros sacerdotes amigos y fundó entonces su primera escuela en Roma su idea era instruir en la fe y formar buenos ciudadanos pronto tuvieron 100 alumnos tenían que conseguir profesores y edificio porque los gobiernos no costeaban nada de eso pronto fueron llegando nuevos colaboradores y los alumnos aumentaron a 700 y luego a 1000 y por si fuera poco en sus ratos libres se dedicaban a socorrer enfermos y necesitados en tiempos de la peste o de inundaciones ayudaban incansablemente y amigos seguramente se están preguntando por qué se les dice a estos padres escolapios porque a sus institutos educativos les puso por nombre escuelas pías y los padres que acompañaban al padre calazans se llamaron escolapios después de algunos años ya había escuelas pías en muchos sitios de Italia y en muchos países ahora los padres escolapios tienen 205 casas en el mundo dedicadas a la educación con 1630 religiosos este santo murió el 25 de agosto de 1648 a la edad de 92 años el 26 de agosto se celebra a Santa Juana Isabel Vichier de Sash ella nació en Sash Francia en 1773 por eso la llamaban Isabel de Sash desde que era pequeña le impresionaba mucho ver a los enfermos y mendigos abandonados y ella hacía todo lo que podía para ayudarles de joven le tocó vivir la revolución francesa que había llevado a la cárcel a centenares de sacerdotes que se opusieron a renegar de su fe Juana Isabel se dedicó a visitarlos en las cárceles como trató muy bien a los carceleros y fue muy generosa con los guardias estos se empezaron a tratar bien a los sacerdotes y hasta les permitieron celebrar la misa en la cárcel una de las obras de misericordia amigos es visitar a los encarcelados y ella lo cumplió muy bien además Santa Juana Isabel fundó más de 60 colegios para atender a las niñas pobres murió el 26 de agosto de 1838 este fue el santoral de la semana aquí en resonancias de fe sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó además conocerás el origen del pueblo judío cuál es el sentido de los 10 mandamientos sabrás también cuáles son los libros sapienciales conocerás la relación entre el antiguo y el nuevo testamento además cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más 365 días para acercarse a Dios adquiérelo en la parroquia de los santos Cosme y Damián Serapio Rendón 5 Colonia San Rafael a dos calles del Metro San Cosme o pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 55 66 77 44 o al 55 57 05 59 39 365 días para acercarse a Dios un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas Es momento de aprender más sobre nuestra religión Esto es Cultura y Fe El 24 de agosto se celebra a uno de los 12 apóstoles San Bartolomé Recordemos que en hebreo la palabra Bar significa hijo de y por lo tanto Bartolomé significa hijo del cultivador Y en realidad Bartolomé es un segundo nombre que le fue añadido a su antiguo nombre que era Natanael y que significa regalo de Dios Por lo tanto recordemos que Bartolomé o Natanael es el mismo El martirologio romano un libro muy antiguo y venerado nos dice que San Bartolomé predicó el evangelio en la India y después pasó a Armenia Logró que muchos se hicieran cristianos pero los enemigos de la iglesia lo martirizaron desollándolo vivo Lo hicieron sufrir mucho Primero le quitaron la piel y luego le cortaron la cabeza Por eso se suele pintar a San Bartolomé con su propia piel en los brazos Así lo pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina Para San Bartolomé como debe ser para nosotros la santidad no se basó en hacer milagros ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias sino en dedicar la vida a amar a Dios en dar a conocer y amar más a Jesucristo a difundir su mensaje y a tener una constante caridad con los demás tratando de hacer a todos el mayor bien posible Vamos a la sección divertida con el mago Frank y su conejo Blas Estas son Palabras Mágicas Hola a todos ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo Sí un saludo a todo el mundo menos a muchos Ay Blas ¿A quiénes no quieres saludar? Uy a Franklin a Emily a Paulina a Katrina a Cindy a Hillary a Harvey a... espérate ¿y eso por qué? Porque son personas muy destructoras No Blas Los nombres que mencionaste no son personas son huracanes Hachis ¿y eso qué es? Los huracanes son tormentas muy poderosas y nos traen grandes cantidades de lluvia y viento ¿y eso es nuevo? No Blas Todavía no ha existido huracanes Pues que los aztecas decían que la lluvia la atraía Tlaloc no los huracanes Bueno Blas no estás tan perdido Se cree que la palabra huracán proviene del vocablo maya unracán que para los mayas era el dios del viento del fuego y las tormentas y Tlaloc era su ayudante No Blas Tlaloc era el dios de la lluvia para los aztecas y un huracán no tenía ayudantes Trabajaba solo No Blas Los dioses mayas son solamente parte de la mitología ¿qué te parece que las palabras mágicas hoy sean los huracanes? ¿Y eso para qué? Para que entiendas Blas que un huracán es un fenómeno meteorológico ¿Meteoro qué? Lógico Pues ni tan lógico porque no te entiendo nada Mira Blas un huracán se forma cuando chocan dos corrientes de aire una caliente y una fría Como en la regadera ¿no? Más o menos nada más que aquí el aire caliente proviene del agua que se evapora del mar y al chocar con el aire frío del cielo empieza a girar y avanzar en velocidades que llegan a rebasar los 250 kilómetros por hora Bueno pero la Ciudad de México no llegan a esa velocidad Pues claro que no Blas ¿sabes por qué? Porque le tienen miedo a las fotomultas No Blas porque los huracanes se forman en el mar y entran en depresión cuando llegan a tierra firme ¿Cómo no se van a deprimir si dejan un tiradero? No Blas se llama depresión cuando un huracán se convierte en tormenta tropical Un viento de esos suavecitos que sientes rico así en la cara es un viento de 2 a 6 kilómetros por hora Un viento de los que tiran árboles y letreros en la Ciudad de México son vientos de 23 kilómetros por hora Ahora imagínate una tormenta tropical es 5 veces más fuerte y un huracán 10 veces más poderoso Ay nanita le voy a pedir a Diosito que no mande huracanes No pues no te va a escuchar Claro que sí porque no le voy a pedir a un huracán o a Tlaloc se lo voy a pedir a Dios todopoderoso Digo que no te va a escuchar porque Dios hizo los huracanes como algo muy bueno para el planeta ¿Quién te entiende? Primero te dices que son muy destructores y luego dices que son muy buenos ¿Qué tienen de bueno los huracanes? que gracias a los huracanes se regan zonas desérticas de esas que muy pocas veces tienen agua un huracán ayuda a la reforestación porque aunque es cierto que tira muchos árboles con sus vientos las semillas y el polen llegan a lugares que nunca hubieran llegado si no hubiera vientos tan fuertes el movimiento de las olas hace que el agua del mar se oxigene y eso es vital para que existan muchas especies marinas y como si fuera poco los huracanes regulan la temperatura del planeta ¿Cómo crees? Sí Blas porque en el verano la parte del ecuador recibe más energía solar que cualquier otra latitud los huracanes desplazan esa energía hacia los polos y así es como regula la temperatura ¡Órale! Entonces le voy a pedir a Diosito que mande más huracanes No Blas déjalo así deja que la madre naturaleza haga su trabajo Mejor ponte atento una ventaja de los huracanes es que son prevenibles y se sabe por dónde van a pasar así que cuando oigas que viene un huracán toma tus precauciones Mejor tomo mi rosario y me pongo a rezar No Blas no se lo dejes todo a Dios sobre todo si vive cerca del mar hay que poner en las ventanas cinta adhesiva para que los vidrios no salgan volando Hay que tener un plan familiar por ejemplo tener a la mano un botiquín Mejor un boticón para que le quepan muchas medicinas y un curita ¿Y el curita para qué? Para que me dé los santos olidos si me pasa algo Los santos olidos pero no te va a pasar nada Mira otra precaución es tener una lámpara sorda No Mejor una que oiga para que escuche mis gritos Así se llaman las lámparas portátiles Ah y también un radio de pilas No inventes ¿Quién va a querer escuchar música en medio de un huracán? No Blas el radio de pilas es para seguir escuchando los avisos de las autoridades en caso de que haya una falla eléctrica hay que tener agua almacenada ¿Más agua? Con la del huracán es suficiente ¿No? Me refiero a agua embotellada y alimentos que no se echen a perder como por ejemplo unas latas o ¿Qué te parece? Unas ricas zanahorias Uy Las zanahorias no duran nada ¿Cómo que no? En verdad ayer compré tres kilos de zanahorias y no me duraron ni diez minutos Ay Blas no puede ser Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas Amigas, amigos estamos llegando ya al final de este programa y les recuerdo que el próximo veinte de septiembre estaré en la parroquia de los santos Cosme y Damián abriendo la puerta santa con la que iniciamos el año santo en esta parroquia que permitirá a quienes la visiten a quienes entren por esta puerta recibir la indulgencia plenaria Información sobre esto sobre el extracto de agave las misas gregorianas y cómo obtener cualquiera de mis libros teléfonos 5 5 5 5 5 6 6 7 7 4 4 lo repito 5 5 5 5 6 6 7 7 4 4 y 5 5 5 5 7 0 5 59 39 llamen especialmente entre las nueve de la mañana y las siete y media de la noche en cualquier día porque los teléfonos los teléfonos tienen este horario al igual que las oficinas del lunes a domingo y de verdad si no han probado el extracto de agave que a mí me salvó la vida se los recomiendo porque les va a cambiar la vida en cuanto a una mayor energía mayor vitalidad adiós problemas de estreñimiento colitis gastritis y también auxiliar en el tratamiento de personas que lamentablemente están padeciendo por cáncer claro cada cáncer es distinto la etapa en la que se encuentran el órgano pero esto ayuda comprobado científicamente un alimento recuerden es un alimento y no medicamento que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo ¡Suscríbete al canal! porque tú eres mi camino mi vida, mi verdad porque quien toma tu mano jamás se perderá ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.